¡Pup, pup, pup, pup! Esta es la primerita del día Así que vamos allá Lo poco que puedo puto jugar Es que me tarda 20 minutos en busca de una partida Y no es ninguna broma, no os estoy exagerando A ver si empieza a ir bien, tío Y puedo jugar así a saco Porque me encanta el juego A ver Hay uno Demasiado tarde Tiene que haber hecho primero lo de la piña Me cago en la puta Bueno A ver si puedo bloquear más armas Pero así chungo Si juego poco, chungo A veces no es que no corra Es que se cansa el personaje Vale Estoy lleno de gente Me cago en la puta Demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Pup, 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 pup Demasiado tarde Pup, 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 pup Oh, demasiado Demasiado tarde Vale, buena Nice Y por aquí uno Pero no lo veo Tiene que estar Pero hay el rojo que me indica que hay alguien, ¿no? Hasta arriba Hasta donde están cayendo los impactos del puto mortero Que no siguen ¿Qué cojones está con él? Vale Perfecto, eh Perfecto, eh Contra Me cago en la puta Que vacilada Me cago en la puta Contra más Si los eliminamos con el fulto Nos dan muchísimos puntos, eh Pero muchísimos O sea, seguro que vale la pena Eliminarlos a todos con el fulto En extraerlos Es más arriesgado Pero Nos dan muchos más puntos La granada explotante De llegar al suelo, creo Pero es la última Que he lanzado Ahí había uno Habrá de morir Ahí hay un emisible ¡Pua! Dios, nos tampa contra la pared Pero de una manera brutal Vale Uf Oh, por recargar ¡Epa! Venga, tío Me cago en la puta, tío Va, va, va Va, va, va Hostia, tarda mucho más, eh En levantarse Aquí Hostia, puta No me he dado cuenta Que tenía Alguien detrás Nada más levantarme Si es que me tenía que haber dado la vuelta Ha sido la mega cagada He quedado sin balas justo, tío Vale Ah, nadie Vale, buena Vamos a ganar, parece Todo indica Todo indica que sí Vamos a ganar Joder Dos tíos disparándome Me cago en la puta Me ha dado en el brazo Toda la pala He muerto por tiro en el brazo A ver Que estoy Empalado Porque es que son Treinta personas Disparándome Me cago en la mierda La puta Mierda Ya, coño Madre mía El mortero De los cojones Que nadie lo mata Eh, tío Vale La mierda Tú también Joder Hostia puta Bueno, vale Otro Eh ¡Epa! Pero cógelo No lo coge, tío El del mortero No lo mata nadie Me cago en la hostia Es muy flipante, eh Voy a ir ya por él A ver Es que se ha hecho ya Ahí Todas las pajas El que los traía Con el fulton Se hincha A la mierda Asistencia, tío Alguien le habrá pegado un tiro Y te habrá dicho Hostia, qué fácil Dios Aquí está Ven, ven Guapetón Venga Nos lo llevamos Apertamos al compi Vamos Qué buena, tío Muchos puntos, eh Me quedan a pagar Ganar Vale, ya hemos ganado Me encanta Me encanta I love this game Ocho asesinatos Dos fultons Cinco aturdidos Muy bien Tres mil cien puntos O sea, me he hecho más Me he hecho más puntos Que el segundo El tercero Y el cuarto De mi equipo juntos Eso es una bestialidad Bastante bestia Vale Vale Cogemos el robotito Que a mí me encanta Me encanta Me encanta A ver Volaré Cantaré Walk, 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 walk Y tú A ver Tenemos que tener cuidado De frente vamos blindados Pero de espaldas Vamos Venga Chavalín A ver Que tengo que tener mucho cuidado Aunque parezca mentira Igual que el gear este Te lo pueden romper enseguida O sea Las dos personas te disparan Nada Un poco A ver Paran, paran, paran Paran, paran, paran Ven aquí Pam Aquí lo mismo Aturdimos Creo que no lo podemos Full tonear Así que lo aturdimos Y lo matamos Para tener más puntos No lo podemos full tonear Si nos bajamos del trasto este Pero No apetece bajarme Que me mate justo ¡Yepa! ¿Qué pasa campeón? Tiro en la cabecita ¿Eh? Bien guapo ¡Ah, qué guapo tú! ¡Ah, qué guapo tú! ¡Yepa! Un escudito ¿Eh? Mira, ven ¡Pum! Ahí va Ven, mira ¡Pum! ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahora Vale Vale ¿Qué tal? Enemigo Lo fulminamos Me estoy hinchando En verdad Hostia, me rayo mucho ¿Eh? Porque como no tengo Tanta visión A veces Buena ¡Hola! Y me da con el cóctel Antes de morir Alucinante Acabo de flipar muchísimo Me acabo de flipar Me he rayado, tío Quería Qué mal, tío Qué tonto Quería hacerle la puta llave Y al final Y al final Me he hecho un lío ahí Magnífico Vamos a coger el Morterito Yo también quiero como el otro Antes Tío, esto va muy extraño Ni de coña Cae súper lento Así que Me tengo que Adelantar Adelantar a los acontecimientos ¡Pam! 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 No, lo estoy tirando fatal ¡Pam! Súper mal Voy a bajar de aquí Porque esto es un poco Puta Puta mierda La verdad O sea, no No creo que mate a nadie Pero ni de súper coña Aquí no hay nadie Vale, están ahí Joder Vamos Me matan Me matan Me matan Me matan ¿Eh? ¿Qué intenta el tío este? Madre mía Madre mía Madre mía No, no me da tiempo A recargar ni a hacer nada Que lo ven que íbamos Me cago en la puta Vale Asistencia Muerto Me matan Me matan Me matan Me ha dejado bien tocadito Joder, colega Delante de mi compañero Que me ha matado Pero delante exactamente Enfrente Bueno chicos Espero que os haya gustado La partidita No está nada mal Aquí nos hemos hecho Un 9 9 bajitas Y 2 aturdidos Ha estado bastante bien la partida Sinceramente Nos vemos en el próximo vídeo Y nada Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.